Música Haciendo aquí ante ustedes y ante Dios a trabajar siempre, por y para mi pueblo, de no variar mis principios, ni poner en juego la ideología y los fundamentos que hemos enarbolado desde el principio. Trabajar incansablemente por nuestra patria y buscar la unidad de todos los dominicanos porque esta república dominicana es de todos nosotros los dominicanos. Este proyecto es de ustedes y juntos vamos a lograr nuestro máximo cometido, siempre con el mismo norte, siempre mirando hacia arriba, siempre orgulloso de ser dominicano y siempre arropado de la máxima insignia de la patria. Que Dios, patria, libertad, que viva conciencia a la democracia dominicana. Gracias por ver el video.